La edad está en los ojos, aquí, justo en el contorno. Y solo los expertos de Cicatricure pudieron crear Cicatricure crema para contorno de ojos. Regenext 4 Complex es el nuevo activo en la industria cosmética que trabaja exclusivamente en las arrugas de los ojos y de manera intensa. Cicatricure crema contorno de ojos.